Así es como luce Mérida, Yucatán, debido a la contingencia provocada por el COVID-19. Negocios y centros comerciales que constantemente eran visitados por los meridianos y turistas se encuentran totalmente vacíos. Las calles están despejadas y la escasa gente que se puede observar se encuentran con sus cubrebocas mientras llevan su vida normal. Así es como la Blanca Mérida cumple con la contingencia debido al coronavirus.